Este martes 11 de marzo inició la edición número 8 de la Vuelta Ciclística Femenina a El Salvador 2014, en la que participan más de 70 atletas de 20 países. La competencia inició con el prólogo que comprende una prueba de 5 kilómetros contra reloj que se realizó en Nuevo Cuscatlán. La rusa Olga Zabelinskaya del equipo Rusvelo ganó el prólogo con un tiempo de 6 minutos, 3 segundos y 99 milésimas de segundo. En segundo lugar se posicionó la violorrusa Alena Amialusik del equipo Astana Vipink-Cogeas con un tiempo de 6 minutos, 16 segundos, 86 milésimas de segundo. Esperamos mantener el resultado y sobre todo trabajar en equipo, porque es una carrera que se va a competir usando estrategia y manteniendo el buen tiempo. Los tiempos de las ciclistas nacionales son los siguientes. Lucrecia Figueroa cruzó con 8 minutos, 10 segundos, 53 milésimas de segundo. Zenia Estrada logró un tiempo de 8 minutos, 6 segundos y 86 milésimas de segundo. Mientras que Iris Díaz llegó con 8 minutos, 19 segundos y 79 milésimas de segundo. Todas pertenecen al equipo de Maíz. El miércoles 12 de marzo se llevará a cabo la primera etapa con un recorrido entre La Libertad y Nahuizalco, que comprende un trayecto de 95 kilómetros. En total son cinco etapas las que se desarrollarán en la edición de este año de la Vuelta Ciclística Femenina, que se realizará del 11 al 16 de marzo. En ElSalvador.com, Iris Mejía.